Además de quitarle la vida a mujeres, Jorge, Elizabeth y Bruna, quienes mantenían una relación poliamorosa, vendían empanadas de carne de sus víctimas, así como hamburguesas y también tacos. Jessica Camila da Silva Pereira, originaria de Olinda, en la ciudad de Pernambuco, en Brasil, nació en el año de 1990. Vivió toda su vida en el estado costero y a los 17 años de edad, cuando todavía era una adolescente, quedó embarazada. Sin embargo, no tenía el dinero suficiente para mantener a su cría. Vaya, no tenía ni para ella misma. Descendía de una familia muy humilde que incluso en ocasiones tenía que pasar días en la calle para poder sobrevivir, pues tenían muy pocos recursos económicos. La única forma que tenían de salir adelante era pidiendo monedas por toda Olinda. Al cabo de un tiempo, Jessica terminó conociendo a Jorge Beltrao, Negro Montes y a Isabel Cristina Pires, una pareja que se encariñó con su bebé, que ya había nacido, y con su difícil situación en las calles. Por ello, ambos comenzaron a invitarla a comer, pasear e inclusive quedarse a dormir con ellos durante un tiempo. En realidad, estaban tratando de ocultar sus oscuras intenciones con acciones de buena caridad. La pareja le ofreció a la Silva Pereira trabajar para ellos como empleada doméstica, realizando las labores cotidianas del hogar, algo que la joven no pudo rechazar al imaginar, con eso una mejor vida para ella y su pequeño. De esta manera, junio de 2008 fue la última vez que se le pudo ver con vida a Jessica y a su bebé. Nadie sabía lo que les había sucedido. Unos días antes de desaparecer, la madre le confesó a algunos seres queridos que la pareja se estaba volviendo un poco hostil para con ella. Además, aseguró que no la dejaban salir de la casa misma, donde también vivía otra mujer, Bruna Cristina Oliveira da Silva. A Jessica le habían cortado la parte superior del cuerpo, dentro del domicilio de sus tres jefes, su cuerpo aparte dividido en varias partes. Algunos huesos fueron enterrados en el patio de la casa, en pozas comunes. La mayoría de su carne fue guardada en el congelador. La razón es agárrate, tenían la intención de devorarla. Y así lo hicieron, incluso dando de comer a la bebé de los restos de su progenitora. Después de esta aberrante acción, el trío de locos se mudó a la ciudad brasileña de Conde. Sus siguientes víctimas fueron Giseli Elena da Silva y Alexandra da Silva, de 31 y 20 años de edad. La primera desapareció el 25 de febrero del año 2012 y la segunda apenas un par de semanas más tarde. Ambas en condiciones similares, pues estaban necesitadas de empleo y Jorge e Isabel se los ofrecieron. Tanto a Giseli como a Alexandra les arrebataron la vida y después dividieron sus restos para hacer empanadas de carne, un platillo común en Latinoamérica. Vendieron el alimento entre la población, quien pensaba que la carne era de res. Y por si fuera poco, también ofrecieron otros platillos, tales como hamburguesas, tacos o guisos. Gracias a que estos personajes hicieron compras en un establecimiento con la tarjeta de crédito de una de sus víctimas, fue que se logró su identificación. Luego de buscar todos los datos de los sospechosos, los investigadores del caso finalmente dieron con un domicilio. Ahí se encontraba Jorge, Isabel y Bruna, quienes tenían una relación poliamorosa, así como el bebé de Jessica, quien todavía se hallaba bajo el cuidado de los tres. Todos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades para ser enjuiciados posteriormente. En el patio de aquella vivienda se localizaron diversos restos humanos en distintas fosas de al menos metro y medio. Asimismo, fueron descubiertas credenciales y otras pertenencias de las mujeres desaparecidas. Otro hallazgo que se hizo en la propiedad fue un libro que Jorge estaba escribiendo, titulado Revelaciones de un esquizofrénico. Contenía más de 100 páginas en donde explicaba el porqué de sus hechos o de sus acciones. Supuestamente, al arrebatar una vida, cortar y devorar a sus víctimas, lograba una purificación del alma, pues el cuerpo, al ser devorado, no podría pudrirse o contaminarse. Además, ahí mismo, describía las voces que escuchaba, mismas que le exigían una cuota de mujeres sin vida. Cuando iniciaron las audiencias, Isabel, vendedora de comida desde que era muy jovencita, negó haber elaborado las empanadas de carne, pero sí admitió haberle dado de comer restos humanos al pequeño Dacida Pereira. Salvo eso, todas las versiones se contradijeron una y otra vez. Los tres fueron acusados por asesinato con cuatro agravantes, por crueldad, ocultamiento de cuerpo y por canibalismo. A Beltrao Negromontes, a pesar de su esquizofrenia, se le juzgó como mentalmente competente, puesto que estaba tomando medicamento y lograba controlar la mayor parte del tiempo esta enfermedad. De esta manera, el 14 de diciembre del año 2014, luego de un par de años encarcelados, fueron sentenciados a 20 años de prisión por el crimen de Jessica Camila Silva Pereira. Mientras que el 15 de diciembre de 2018, una vez más que evidencia se sumaron, a Jorge Beltrao Negromontes y a Bruna Cristina Oliveira da Silva se le dieron otros 71 años de cárcel. A Isabel Cristina Pires se le otorgaron 68 años tras las rejas. A Isabel Cristina Pires se le otorgaron 68 años tras las rejas.